¡Hola! El vídeo de hoy es sobre cómo hacer una infusión para dormir. Una infusión que nos calme, que nos relaje y que nos ayude a dormir. Entonces hay una serie de hierbas que sirven para esto, que son la melisa, el azahar, la valeriana, la pasiflora, flor de la pasión, el lúpulo, la tila y el espinal bar. Pero nosotros vamos a usar, yo he escogido, azahar, melisa y tila. Podéis mezclar cualquiera de estas hierbas. En el balemecum de fitoterapia que tengo, todas las mezclas que vienen son mezclas de esas hierbas que son las que se utilizan. Pero yo he escogido eso, azahar, melisa y tila. Así que vamos allá. Bueno, como siempre os digo, vamos a coger y vamos a mezclar en un bote una cucharada de cada uno. Y las bolsitas estas traen una cucharada justa, así que abrimos una bolsita y la echamos. A mí no me gusta usar esto porque normalmente son plantas que están envasadas desde hace mucho tiempo y no están muy frescas, pero no tengo tila de la comprada de la otra. Es que hay una diferencia muy grande entre estas plantas que son mucho más frescas. Es que se nota y tú lo notas cuando te las tomas también porque te hacen un efecto mucho mayor. Es que se nota y tú lo notas cuando te las tomas también. Bueno, con esto no es suficiente. Tampoco vamos a usarla todos los días, ¿no? Ahora, lo que estamos en este hemisferio, en el hemisferio norte, que es casi verano, en los climas donde hace mucho calor, como donde yo vivo, pasamos noches sin dormir por el calor y por los mosquitos. Entonces yo, pues, tomo esto. Cuando no puedo dormir, me levanto y me tomo esto. Entonces, como siempre digo, en un vaso de agua caliente, una cucharada de la mezcla. Pero, claro, a cada uno le sienta de manera diferente. Por ejemplo, yo, a mí me hace mucho efecto y tengo que tomar un poquito menos de una cucharada, si no me deja caos, a pesar de que no son hierbas muy fuertes, porque la melisa se le da a los bebés. El médico se la receta a los bebés para que duermen. Y hay gente que a lo mejor una cucharada no les hará nada. Como son hierbas que no son tóxicas, podéis echar más cucharadas, podéis echar dos o tres en un vaso. Tenéis que probar vosotros vuestra cantidad adecuada para vuestro cuerpo, para vuestro metabolismo y eso. Ahora, cuando la mezcla está terminada, es muy, muy importante que le pongáis una etiqueta que diga para qué se infusión y qué hierbas llevan. Es importante porque tú no te vas a acordar luego, y más cuando tengas cientos de miles de botes. Es que no te vas a acordar, al final la vas a tener que tirar porque no sabes para qué es. Así que le pones una etiqueta y también le pones la fecha en que se envasó, así puedes saber cuánto tiempo tiene. Y bueno, pues, ahí tenéis. Os voy a repetir otra vez las hierbas que podéis usar, que son melisa, azahar, valeriana, pasiflora o flor de la pasión, núpulo, tila y espinalbar. Y esto ha sido todo. Espero que os haya interesado. Gracias.